¿Qué camiseta del Barça intento emitar? ¿Tú sabes si cuál es, no? ¿El Barça? Sí. Quiqueto, la han liado porque tenemos un azul oscuro y la otra negra y rojo oscuro. Me cago en tu padre. Y ahora, ahora, ese que... Pero el azul oscuro es azul claro, cabrón. No, el azul no lo tiene que cambiar. Vale, vale. Escucha, azul claro. Si tú ves tu azul claro, mírate el ojo. No, no, no. Es que salía la que teníamos antes y en realidad la otra. Claro, claro. ¿Cómo? Es que no es azul, eh. ¿Qué no? ¿Qué es? Pero si estamos con la de España. Vale, pues yo es que se le ha cambiado. Se le habrá un buen buen. Claro, claro. Una verdecita. Pues ahora me salgo cuando acabemos el siguiente partido me salgo y me meto. Se va a reiniciar la cámara de cada uno. ¡Uy! Joder, este campo lo veo muy cercano. Porque se te ha cambiado la cámara, eh. También puede ser igual. Sí, sí, sí. ¡Mirame! ¡Uff! Concuesta. ¡Uff! Concuesta. ¡Uff! Concuesta. Vale, me estoy dando la cámara. Joder, es que la cámara... Estoy cambiando la cámara, insisto. ¡Mira, a ver! ¡Oh! ¡No! Se va a echar, Kike se está cambiando la cámara. En un jugador, en un multijugador. En un jugador, en un multijugador. En un jugador, en un jugador. 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 Ah, perdón, que no me salía. Cooperativa. Es que usted, Mario, ha hecho un pinche, ¿no? Mario, puede sacar el rollo aquí. Tengo una animación de mierda para sacar las faltas. Yo no lo entiendo. Buenísima. ¡Centrala, coño! Eso es. Otra, cuesta. Otra, cuesta. ¡Señor, cuesta! ¡Vayas! ¡Hostia, mi pata! Sí, váyase, señor, cuesta. Váyase, porque la madre... ¿Qué? ¿Ese quién no es el calvo, este? Es vano. ¿Cómo es un toncerdo? Es caloncha. ¿Ah, es porra de escalona? No es escaloncha. Ahora es escaloncha porque se mete a la oncha. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¿Ese es verídico? Sí. Joder. Bueno. Bueno. La que acabo de liar el Peter en un momento. No, 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 no he dicho que se ha metido el Peter. ¿Quién es el portero? La roca. Ahí lo tenemos ya, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Pete? Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo pedir perdón? que el que no toque ningún otro más vamos a jugar tú y yo no más cabeza por favor si hombre claro si no no espera a ver si también te digo cada vez que me damos un valor en el campo acabando también te digo que lo que ha hecho tú en el saque de centro es denunciable mire este es el taco y acusiones se ve en el tercero chicos pero escucha de la máscara que no es la máscara de gorro el zorro ahora vamos a remontar esto buenísima andebo que hijo de puta hay un problema es que no sé si es caloncha de distro o surgo vale ha servido a mago esto es como en el roguerlea hay que hacer a mago nos quieren reventar todo es que son unos cerdos tío parece esto el atlético de madrid venga tío venga macho es que no puedo ni a presionar es que conforme me la quitan me meten cuatro palos otro no bueno aquí para donde la roca eso no se lo para emilio en la vida hay dos nios delante del balón y remata es de chilena es que no es que esto es coña se llama jerón se llama jerón se parece de los peores fifa en cuanto a gameplay o sea no falta ese bueno a mi me parece uno de los peores fifa en cuanto a árbitro el tiro que te lo he tretado venga hace algo que sea más falso aún que te he tretado me estaban haciendo pantalla ya desde antes que si cabeza que ya te hemos escuchado vale que si que es una mierda de juego vale vale que era fuera de juego pero me cago en la puta vaya corte una cosa lo quita la otra apoya y volve mal aes y vaya tú a mi lo a ver si tu micro también youtube un poco arriba y bond perdón 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 y no como la nivel pero qué hace este de perde us le estamos muy mal esto pero muchísimo es u pero que todos los centros que me he un petardo en el culo la gente me voy al primero por dios que paliar los coño no es tanto liado se viene el gol pero si hacemos lo que se esperan que ha visto pero si la han sacado por protestar qué buena buenísima buenísima vale que le he dado sin nada no puede ser que le gano el balón en cuerpo qué estamos haciendo no veo esta cámara me está volviendo de un nervioso si es como muy alta no sé si yo llevo la brúa pues no te pongas la cooperativa es que está al revés está muy cerca no veo la jugada pero he visto una así medio antes y bueno pues está me tenéis hasta la polla te lo juro un poco de cerdo aquí lo tomas por culo bien uno menos subnormal subnormal es perdido vamos a ganar por rojas que lo sepáis vamos a intentar meter uno aunque sea en la primera parte para meterlo en el parque ¡Pues no! hay que ir a los controles de los muñecos tío Juan Cuesta tú andando tú andando Juan Cuesta ¿Para qué vamos a correr hijo de puta? es que no entiendo este juego por eso se puso a hacer footing en la que se avecina buenísima coño el gol en el 45 es muy clave porque ya entraba la segunda parte y ellos con uno menos muy buen gol pero yo no entiendo la facilidad que tiene esta gente para pegar un putazo y si o si se la van a llevar si 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 ay lo malo que estoy aquí corre 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 me sigue me sigue no 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 me he arrepentido me he arrepentido si 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 por dios ostia ahí tiene que ir el Ki que me cago en su padre ya no se porque lo ha detectado que fuera el mío bueno no esta la coño este no te lies coño cabrón te lias mucho tu solo aunque tengas que pasar la tra... roja rojano rojano jano que es que es el pelo de juan cuesta no lo ha sacado roja este increíble no tiene una pata por detrás esto es la polla pero si es que no lo ha lisiado mira el saque que ha hecho de falta me vuelvo yo para la banda aquí dale 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 qué buena pete metiéndote en el hueco y le ha dado un pase 10 una polla si llega a darle de chilena el puto juan cuesta una polla tan nervioso sí hombre sí hombre que ha hecho eso sí hombre ozil qué barbaridad si es que te prometo que me he hecho me he puesto el pelo de jala y digo el nombre no sólo cambia ni para atrás cuidado el kick of glitch la roca tendría que haber había una explosión por ahí detrás de la roca es que no se puede defender es que yo me pongo delante y nada no nos ponen los con él no se puede pero que es que este juego es una plaza de basura tienen un cadenas 2.0 qué sentido tiene de cabeza no gane a uno que va a ser así si es que era con cuesta que está lisiado que nos la lisa y no le saca roja al hijo de puta ese que no lo ha lisiado otra una polla como juega este equipo si hombre que me la devuelve aquí que es hoy he visto cosas y había dado un triángulo de esos que te la deja pisadita sí 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 , ahí hay 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 el sombrero que le iba a hacer al portero iba a ser espectacular sí 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 bolitas cosas que es eso qué es eso la otra, la otra, la otra bueno un buen cambio de banda ostias que pinta se ha quedado buenisima vale vale va a velocidad va a velocidad un poquito mas un poquito mas va 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 escúchame venga va ah que en linee que me quede un juego como? que va el rojo vaya pata roja toma subnormal con dos menos como no me damos me da algo peores cosas he visto yo quieto que es eso que es eso que no queria hacer eso es que es que era la mala es que era la derecha por eso he centrado así da igual es que es una mierda vale vale corre 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 y la pone eh roja otra roja ya no mas eh ya no mas que no tiene un chat nadie mas solo lleva 800 pasas criminales vale pete me la dais y te desmarques esa esa es no jajajajaja jajaja y bueno buenisima buenisima coño buenisima coño ay hay hay luego que te aliciamos que te aliciamos hijo de puta tomate toma ahora te toca a ti la verdad es que la jugada ha sido como tal que buena coño jugada ensayada Cubrí vosotros las pandas, ¿sabes? No, eso Justo es que no tengo cubierto ¿Se ha quedado todo parado? Sí, sí, se le ha quedado el mundo parado ¡Mario! Uf, la chilena que iba a hacer Ay, 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 yo ya busco fantasía Vamos ganando de uno, ¿eh? Ay, ay, ay ¿Qué haces? Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre Espérate, espérate, espérate Que voy yo, ¿eh? Pero que vamos ganando de uno Vamos a ver con uno más Venga, vale Ah, es al Petre, coño Ya, 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 es que era al Petre ¿Al Petre? Al Petre Es que me llaman al Petre y Petre Bien, bien, bien Qué buena presión, coño Hostias Vale, vale, sigue, sigue, sigue ahí Muerde, muerde, muerde Esa, esa Esa, es como muerde, como muerde, Rachel Es que mal ha suenao eso Vale, vale, vale Ah, que saco yo Espera, yo voy Pues no voy Mira, ves, Kike Es que se quita aquí Pero... ¡Ah, que no es roja eso! Que no es roja eso Por eso mi cuadro se ha quedado como No me llamas Qué vergoña Que no es roja eso No, no, eso, para que va, que va, ni que fuera, ni que fuera, eh, ocasión manifiesta de gol, ¿sabes? Si solo se quedaba contra el portero, ya ves tú Porque eres juez aquí, ahora, ocasión manifiesta de gol Hostias Que marita el pene ¿Qué haces? Animal Bueno ¿Alí? Morio Al segundo, cago en una chilena ¿Para ver? ¡Qué malo que es esto! Me toca Sí, hombre Pero déjame tirar, tío El tío ha ido tres metros fuera de juego Déjame ¿Tú has ido a verte una pata? Dámela, dámela Que me echen, que me echen El Kiki quiere la rojita ¡Uy! Mira que vedo ¿Qué haces Mario? ¿Qué haces? Mario era muy bonita, Mario era muy bonita Ya, ya, perdón, me he cagado Es que tonto Es que quería hacer otra cosa, eh No quería hacer eso Quería hacer lo que estás haciendo tú, pues eso Pero no me lo has hecho ¡Uy! 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 ¡U! ¡Hemos remontado! ¡Nueve con 7, el puto escaloncha! ¡A ver! ¡Es que! ¡Estos están jugando un poco que yo no sé! y por qué no el partido de quevedo discreto es si la verdad que ha pasado sin pena ni gloria en este partido el chuscazo urbán fashion es pero tienes quevedo el lateral derecho a carlos el cambio de banda al cadena